Respifix cuenta con la línea de circuitos de anestesia circular, fabricados para ofrecer un excelente suministro de anestesia y oxígeno a los pacientes. Las tuberías de Respifix están fabricadas de PVC grado médico. Sus conexiones evitan fugas y ofrecen un excelente sellado entre la tubería, los accesorios y las máquinas de anestesia. Cuentan con un conector en Y paralelo y un codo con puerto de muestreo. Hay dos tamaños de tubería, adulto y pediátrica, cuyo diámetro interno es de menor tamaño, ambas con una longitud de 150 centímetros o 60 pulgadas. Los circuitos se ofrecen con dos configuraciones distintas que incluyen tubería, filtro y bolsa, o tubería, filtro, bolsa y mascarilla. Consulta más detalles con tu ejecutivo de ventas.